En la segunda parte del año, en 2014, nos fue muy bien en Estados Unidos. Logramos, un poco con la experiencia de Latinoamérica, de ir capturando diferentes tipos de países, hacerlo en Estados Unidos y Canadá, y se convirtió en la aplicación más bajada del mundo, así que estamos muy contentos. En Estados Unidos se lo tomaron como si fuese un juego local, les gusta mucho contestar preguntas y logramos que el contenido sea agradable para ellos, así que creo que tuvo más aceptación que en el resto del mundo, en el mundo español. Tenemos hoy más de 10 idiomas, está italiano, francés, recién salimos con japonés y ruso, que son dos idiomas que nos interesan un montón, vamos a salir con coreano también, así que sí, la idea es ir expandiéndose a la mayor cantidad de idiomas posibles, pero siempre yendo al país y tratando de darles algo y contenido de la cultura en donde ellos viven, que es lo que al final hace que el juego sea divertido. Bueno, yo creo que es una suma de cosas. La experiencia que tenemos haciendo juegos sociales, el hecho de que uno pueda conocer gente e interactuar con esa gente, pero sobre todo lo que logramos hacer con el contenido. La gente vuelve al juego porque sabe que tienen contenido de calidad, nuevo, cosas que pasaron la semana pasada, cosas que están relacionadas con ellos, mucha interacción social y la forma en que hacemos todo eso y la capacidad de poder servir a un montón de personas, creo que la suma de todas esas cosas es lo que es el éxito de Preguntador. De alguna manera sí, de alguna manera no. Hay financiamiento, no tanto como en otras partes del mundo, es más complicado. La inestabilidad económica y política no ayuda, pero tampoco es tan difícil como uno se imaginaría. La gente cree que estar en Argentina es estar aislado del mundo y no es así, sobre todo en la parte de tecnología. Hay muchas formas de estar conectado con el mundo que no tengan que ser de manera física. Obviamente que en cierta parte del mundo hay formas de tener más gente que te ayuda o, más allá del financiamiento, más inspiración o más gente dedicada. Pero también estar acá es un lugar donde hay más para descubrir y eso también es una ventaja. Creo que en Argentina hay mucho talento y hay poca gente que lo esté liderando como para canalizarlo en algo realmente a nivel mundial. Así que creo que estuvo bien, está bien que estemos en Argentina y creo que es algo que nos suma un montón. Por supuesto tiene sus desafíos, pero también es lo que lo hace entretenido para nosotros. Bueno, muchas cosas. Estamos trabajando mucho en lo que es la tecnología social. Estamos desarrollando el chat que ya tenemos metido dentro de las aplicaciones, que es muy importante para nosotros. Estamos llevándolo a un nuevo nivel para poder mandar archivos, para poder crear grupos o todo lo que uno está acostumbrado a hacer. Eso no existe en el mundo en la parte de juegos. Estamos creando la segunda versión de Preguntados, que se va a poder jugar por diferentes canales o diferentes categorías. O sea, uno va a poder jugar en la categoría de Ecología o en la categoría de Breaking Bad o en lo que sea. Y le vamos a dar la oportunidad a las empresas y a los individuos de que creen sus propias categorías y empiecen a generar contenido para que otras personas lo vean. Así que estamos muy emocionados. Estando ahora en la cima de lo que es nuestro mercado, nos impone nuevos desafíos, nos entusiasma un montón. También es un precedente para empresas latinoamericanas que quieren hacer aplicaciones. Es como que demostramos que no hace falta estar en Silicon Valley para hacer este tipo de proyectos.